Y, jeje, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla. Es que en a episodio 4, si no recuerdo mal, y nos quedamos por aquí. ¿Por aquí y por dónde? Pues no lo sé. La verdad es que ya no me acuerdo mucho. El arrepentimiento de Taro. Purifica la putrefacción de la cueva del farol. Vale, pues va a ser que hay que ir ahí. Sin más, ¿no? ¿Cómo se va esa cueva? Imagino que cruzando por aquí. Aquí no sé si llegamos a entrar o no. Bueno, si hay putrefacción de esa, igual no. Así que espero que os esté molando la serie. Para lo que estoy viendo en YouTube, os estáis tomando vuestro tiempo para empezar la serie. Tiene más visitas el primer episodio que el resto. Y es normal, son episodios bastante largos. Así que por eso es mejor estar en directo. Acompañándome un rato y disfrutando del juego. Que verselo resubido, ¿no? Aparte que es un juego que quiero subir de una. Más que nada porque me lo estoy pasando por primera vez. Y no quiero marcarme un Xenoblade. Ya lo he explicado en el episodio anterior. El Xenoblade lo subí en plan segunda vuelta. Vale, aquí va a haber pelea, muy seguramente. Que raro. Siempre hay enemigos antes de poder reventar una flor de esas. Vale, aquí qué. Símbolo de foco está marcado en el campamento. Vale, imagino que habrá que seguir la bola. Que nos va a llevar a donde, a un recuerdo. Usar máscara. Reventadísimo. Vale, nos dan puntos. Me sirve. Vale. Aquí hay una lagrimilla. A ver, tal. Tremenda puntería. Pillar esto, Crux. Y ponérmelo aquí. No sé si se me estará escuchando bien. Espero que sí. De todas formas, me acerco un poco al micro por si acaso. Ahora podemos reventar esto. Y algo más. Un santuario. Esto me sirve mucho porque te aumenta la vida. Tampoco me lo ha aumentado tanto. Vale, esto era lo opcional y lo principal no lo hemos roto. ¿Qué será esto de aquí? ¿Algo más? Susparto a boca, Crux. Por cierto, sigo sin saber bien el tema de los parries. Al timing. Pero bueno, nos vamos apañando. Veis, el problema de este juego es eso. Que lo que estás pegando a uno de frente, te tiran bolas por detrás. Un montón de historias. Vale, gotita de Kumb. A ver, me voy a bajar el volumen porque me estoy quedando sordete, la verdad. ¿No lo puedo usar? Sí, sí lo puedo usar. Lo que sí que suena es que hay más enemigos por la zona. Así que voy a aprovechar para pegar un poco tal. Hostia, que me muero con la corrupción. Vale, nos dan puntitos. También por los combates. Entonces me interesa combatir. Es para las habilidades. Estas de aquí. Vale, tenemos 240 puntos. Conseguimos el escudo mejorado. Entre comillas. Porque no veo que haga la gran cosa. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Empiezas con una bolita a los combates de karma. Pero no tenemos puntos suficientes como para eso. Vale. ¿Esto tiene pinta de ser la cueva? La cueva donde va a estar el boss, ¿no? Me imagino. Pero veo corrupción por aquí, así que habrá que hacer algo. ¿Puedo atraer esto aquí? Pregunto. Va a ser que no. Bueno, yo lo intento, ¿sabes? No, porque tiene mucho que escalar. Seguramente haya que bajar ahí abajo. Pero ya me quedo con la intriga de qué va a haber ahí. Ah, vale. Igual por aquí sí se podría. Y con esta de aquí. Ok. Vale. Revientalo. Habrá algo más que reventar. Seguramente sí. Bueno, nos dan puntos para comprar... ...gorritos. Que los gorritos ya hemos dicho que... ...están bien, pero como no te dan una utilidad real... Pues nada, a bajar. Tiene que ser esta cueva por narices. ¡Buee! Tironcillo ahí, pero bueno. El bug que puse en Twitter, por cierto... Que sepáis que es por mi gráfica, ¿eh? Que está... Cuando me pongo a hacer streaming y a grabar a la vez... ...se pone a 50 grados. Que por cierto... Estamos grabando. Sí, estamos grabando. Si no, no tiene sentido. Vale. Esta me la sé. ¡Pau! Y quiero activar esto. Esto no sé si es necesario hacerlo. Yo he visto gente que pasa por... ...por las piedras estas y no las activan ni nada. O sea que ya imagino que vienen activadas. Ojo, tremendo Pau. Suena a que nos va a partir la madre. Toma. Toma. Pisotón. Le quitamos mucho. En comparación con otra dificultad. Pero bueno, yo quiero disfrutar del juego. Ya sabéis. Hacer una primera run no está mal. No le quitamos una miércoles. Pero bueno. El problema son los bichitos estos. Que dan mucho por saco. ¿Veis? Ahí ya venía uno a atacarme. Lo realmente molesto. Es el spawn inmediato que tienen. O sea, te cargas un... Un chiquitajo. Y enseguida te sale otro. Así todo el stun que le hemos hecho al guardián del santuario. No ha servido. No ha servido de nada. Porque en ese tiempo que tenemos para atacarle. Te salen 50 de estos chiquititos. Que es tontería matarlos en realidad. Porque si al segundo van a salir 7. ¿Veis? Es que si me dijeras que usas por ejemplo las... Usas por ejemplo las dos flores. Que hay aquí para curarte. Y luego ya no te salen más enemigos pequeñitos. Porque tendría su lógica. Porque claro. Si ya no te puedes curar más. ¿Para qué te van a poner más enemigos chiquititos? Y no necesitas karma. Aunque si para la pelea y todo eso. Necesitas. Recargar el karma este. Para ciertos ataques y demás. Pero no sé. Considero que hay demasiados enemigos. Me van a reventar. Irremediablemente. A ver. ¿Dónde hay una flor de esta de curarse? ¿Y por qué se fijan los enemigos si no los estoy fijando? Bueno. Primer try. De muchos. Bueno. Esto ya se puede saltar. ¿No? Un poquito de karma tal. No sé qué. Es que da mucho por saco los pequeños. Vale. Vale. Quiero usar el ataque del martillo. Que me acuerdo cómo se hace. Así. Bueno. Tampoco pega mucho. Lo que no quiero es estar todo el combate matando chiquitajos. Estos. Vale. Ya estaría. ¿No? Esto debería haberle reventado. ¿No? Y al final lo que me revientan es a mí. Sí. Joder. Así vuelvo. No pega mucho. Yo juraría que esas cosas pegábamos más. Pero claro. Igual solo a los pequeños. Yo he usado todas las curas. No es posible. Pero ya solo toca morir. Se pone tensa, ¿eh? La vaina. Facilito. Pues nada. Ya podemos liberar a Taro. No sin antes. Vale. Farol. No sé qué. Me agarro unos cuantos root. Pero. A comer. Vale. Ya tendríamos para una habilidad. Lo que no tenemos es para combatir el hipo. Dios mío. Espero que no me venga. Casi 3.000 puntos que no voy a usar porque si son para los gorritos esos que no hacen nada. Paso. Vale. ¿Por dónde sería el camino? Vale. Vale. Hemos entrado por aquí. Imagino. Se ha cerrado la puerta. En plan. Es un boss. No puede salir. Solo podemos salir por aquí. Es igual me sirve. Pero no dejarme nada. ¿Y por qué no se engancha aquí? Ahí. Siempre hay que mirar por detrás por si acaso. Ojo. Era Taro. ¿Esto dónde hay que llevarlo? Igual aquí. Vamos rápido. No tengo todo el día. Y ha sido para nada. Posiblemente. Bueno. A ver, a ver. Espera. Estoy viendo ahí en los árboles. Ciertos interruptores. Como aquel. Que a saber a dónde lleva. Vale. Vale. El what aquí. What. Ok. Estaba todo pensado. Así es como se quitaba la corrupción aquí. Pues nada. Hay que ayudar a Taro a descansar en paz. Iba a decir a Rest in Peace. Pero ya la he dicho semana. Así que. O sea que poner esto aquí era para que se activase esto. Pues nada. Imagino que ahora habrá otro boss. Maldita sea. Me voy a bajar el volumen. Porque me estoy quedando sordo. Y pasa lo que pasa. Que al final intentas hablar y te quedas en plan idiotizador. En plan. Uh-huh. Uh-huh. Soy otaku. Vale. Aquí hay un cofrecito de estos de tal. ¿Qué es eso? Oh. Otro puto gorrito. Que está bien en plan coleccionismo. Pero. Yo qué sé. Tremenda mierda, ¿no? Vale. A ver dónde dice el mapa que hay que ir. Aquí a tomar por saco. Bueno. Pero por aquí podemos investigar, ¿no? Un poco. A ver, aquí ya hemos estado, entonces. Pues nada. Ahora a buscar un teleporte. Eso ya lo hicimos. Vale. Es aquí, en teoría. Eh. Una estatua de búho que hay que ponerla. ¿Dónde? Ah, aquí hay como tres. Pues nada. Voy a buscar las estatuas a ver qué hay. Vale, la primera no la han puesto, los desgraciados. No se puede confiar en ellos. Ah, no se puede confiar en ellos. Ah. A ver. Vienen, vienen. Vienen. A ver, pónmela ahí. Crook. Lo que me gustaría es poderme apartar. pero no te puedes fiar de estos de estos colos ahora agarrarme esta ahí vienen despacito suave suavecito me la ponéis ahí perfectamente, crux ahí está te van dando puntos, pues mira, interesa estas cositas interesan venís o no? ahí está ahí estáis ahora aquí vamos un, dos, un, dos, un, dos, un, dos puntos de estos nada más vale yo lo que venía buscando es esto no sin antes mirad las mejoras tenemos 385 puntos que podemos comprar con eso esto está bien pero es que son 200 esto te da más flechas pues este igual me interesa y este cuánto era? 300 es que bastante caro la verdad este 200 igual me pillo este ya iremos viendo pero lo que quería pillar es esto a ver vale ¿dónde podemos ir? a este mismo ¿no? habrá que ir donde donde estaban los niños ahí sentados diciendo activa los tres santuarios de no sé qué o eso ya lo abrimos estamos yendo al sentido contrario es esta cueva tiene pinta ¿no? abre leches sí 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 tiene sentido que sea aquí aquí había una una especie de símbolo en el suelo que decía reúne los recuerdos de Taro de no sé qué de tal y este man no estaba ten cuidado Kena o sea que aquí nos pueden partir el morro huele a a bauz a ver disculpadme en lo que hay cinemática o algo es d ¡Suscríbete! Vale, que sepáis que me he perdido la cinemática, pero bueno, era necesario, he tenido que hacer algo. Luego lo veré en resubido, yo siempre me veo en mis propios vídeos. Para ver la calidad, imaginaos. Que no me puedo esperar al perro. O algo así. Soberana paliza te está llevando, claro, corrupto. Bueno, igual no tanta. Como pega con los ojos cerrados. Tremenda explosión, ¿no? Vale, tened calma, ¿no? O algo. Madre mía. Madre mía lo que pega esto. Eh, como ha saltado para... Ha saltado hacia delante y luego ha retrocedido en el aire hacia detrás para pegarme. ¿Cómo es eso? A mí que me lo expliquen. Bueno, va a ser un final pause bastante jodido. Que igual es solo un boss de 50 que tiene el juego. Vale, esto lo omitimos, que ya lo habéis visto. Yo no. Pero es por ahorraros tiempo, la verdad. Vale, ahí pega. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, mejor así que jugársela con las flechas. ¿Veis? En el aire como que se queda pausado. Pero bueno, hay ese combo. ¿Veis? En el aire se redirecciona hacia mí. Esto es así como voy a reaccionar. No puedo. A ver, ¿dónde está el bicho? Buah. Pero bueno. Vale, yo quería hacer esto. Muertísimo, ¿no? Vale, ya estaría, ¿no? Aduken. Es tan difícil, te tiene que rebutar. Si ya es normal, se nota que es un jefe cabrón. Bien, perrón. Que me pierde la ansia por subir habilidades, sí. A ver, esto es para entrar con energía. Me serviría. Ahí está. Claro. El kawaii. El kawaii. El kawaii. El comida estaba bajando. Todo estaba preocupado. Yo nunca me sentí tan ayudante. Sia quería quedarse Pero pensé que podíamos ir a Rusu para la ayuda Estaba seguro que él sabía lo que hacer Algo no estaba correcto En los bosques No había visto a Rusu tan preocupado Él nos envió de vuelta a la ciudad Y sabía que estuvimos solos Yo era todo lo que tenía que dejar de Beni y Sia Tengo que protegerlos No había visto a Rusu tan preocupado 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 La explosión de la montaña ha cubierto la tierra en la oscuridad. ¡Oh no! ¡No! ¡Venny! ¡Saya! ¿Dónde estás? ¡Venny! ¡Saya! 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 ¡I hadora por semanas! ¡No! 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 Era el hermano 사랑 de sus viejos y �ằng Mio. ¡No! ¡No! Para protegerlos. Incluso ahora... Es difícil de perderte a mí. Taro... Los niños saben cuánto te preocupan por ellos. Lo que sucedió en la ciudad no fue tu culpa. Siempre serán sus hermanos más viejos. Y todavía necesitan ti. Perdóname, Keena. No podemos acercarte a la montaña. No es por nada, pero tiene un puñetazo el niño ese en la cara, por algún motivo. No, 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 no. Ya estaría purificada la zona, ¿no? Vale, ese también es un espíritu, así que por lo que tengo yo entendido, aquella explosión del pico fue como una especie de bomba nuclear o algo que mató a todo el mundo y ahora todo el mundo son espíritus. Es lo que yo he entendido. Vale, deberíamos seguir al man ese, pues sería lo suyo. Pero es que hay tantos caminos que mirar que no da tiempo a mirar todo. ¿Esto es el caminito del mapa? No. Todavía estamos en a saber ya saber dónde. Podemos intuir que por aquí hay algo. El mando me está vibrando un poco. Sí, por aquí hay cosas, ¿veis? Por ejemplo esto. Tremendo Pokémon. A ver cuántos necesito para subir a nivel 3. 35. Esto a comer. Aquí hay un búho. Un búho que a saber dónde hay que ponerlo. Seguramente hay que tirarlo por un precipicio o algo. O no se puede hacer nada. Bueno, vamos viendo. Aquí habrá algo. Ahí está. Me subo encima. ¡Otro Pokémon! Ya falta menos para el nivel 3. Y seguramente haya más por esta zona. A ver. Yo quiero ir al camino principal. Al camino gordo que nos lleva a... No es que igual es un río. Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de ser un río. ¡Eh! Un cofre. Vamos a entender un búho. Bueno. Podía pasar, ¿no? Bueno, pues parece ser que el camino principal no es este río. Y no hay un teleporte hasta la aldea. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Pero bueno, hemos recogido ese cofre. Y esto que nos da puntos. Para las habilidades. Que es lo más importante. Paoniki. ¿A ver si me van a cancelar por decir eso? No creo, ¿no? ¿Y allí qué? Vale. ¿Esto que me va a solucionar? Lo mismo de antes. ¡A la gotita! Vale, vale. Ahora tenemos aquí una gotita, pero ¿para qué? Vale. Vale. ¿Por aquí nada? ¿Este camino a dónde lleva? ¿Qué me vibra? Bueno, va a te ver. Quiero buscar un teleporte. E irme directamente a la aldea. Ese es el plan. Y como plan, mal hecho. Porque era por aquí. Ahí está. Vale, vamos a la aldea. Aunque soy más partidario de ir a pata a los sitios. Por si me encuentro más colo y más cosas. A ver. Dios, qué calor da la gráfica, macho. Estoy al lado de la tele, al lado del ordenador. El ordenador está ahora mismo. A ver, os hago spoiler. 81 grados. 83. Normal que haga calor, ¿no? Un poquito. Por eso Ale es el capo cuando le dicen. Oye, eh... Ya empieza a hacer frío. Y dice, tengo el aire acondicionado puesto. Normal. Y estás todo el día con tres pantallas. El ordenador y todo eso. Es un tanto por ciento normal. Que pongas el aire, ¿no? Vamos a hablar con este man. Oh, máscara de Adira. Que será esa de aquí, ¿no? Ayuda al leñador. Ok. Pues vamos para allá. No vamos a hacer mucho en este episodio. Más que nada porque no tengo el mood como para jugar mucho rato. Así que... Vamos a abrir lo que haya que abrir y poco más. Y guardar. Y por cierto, en el anterior episodio diciendo... Voy a buscar un punto para guardar. Un punto para guardar. Y luego resulta que si haces así y le das a guardar, guardas. Ahí está. Pero bueno. Aquí ya recogimos todo lo posible, ¿no? Claro. De hecho, por esta dirección no es. Ya hemos ayudado a Taro. ¿Tenemos máscara de Taro? No. Tenemos otra máscara, ¿no? Es esa de ahí. A ver. Es otra. Ok. Vale. Ah, claro. Será la máscara del leñador, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con la de Taro? Se ha quedado ahí colgada. En plan... Aquí descansa Taro y sus amigos. No lo sé. De todas formas, quiero dejar el episodio por aquí. Así que espero que se esté molando. Y ya en el siguiente, pues vemos que hay en esta zona. Vale. Así que déjate un like. Comenta lo que quieras. Comparte con todos tus amigos. No sé qué. No sé cuánto. Yo me voy a dormir, que es mazo tarde. Y tengo sueño, ¿vale? Así que hasta la próxima. Crrrax.